El concepto de pobreza energética se refiere a la incapacidad de las personas para pagar las facturas que les permitan vivir en sus casas con luz, agua y calefacción. Se podría pensar que estos conceptos son superfluos y no básicos para la supervivencia. Sin embargo, la carencia de energía en las viviendas suele ser síntoma de precariedad, que además de estigmatizar a quienes las sufren, les hace profundizar más aún en la escala de pobreza. El hecho de no existir opciones en viviendas urbanas para vivir sin la energía proporcionada por las grandes multinacionales hace que se dependa de ellas para poder llevar una vida digna y que se dedique un gran número de las horas trabajadas a pagar su oligopolo. El Estado, que es quien debe regularizar y dar el visto bueno a sus tarifas, no deja de legislar a su favor. La liberalización y las trabas a otros tipos de energías más baratas son ejemplo de ello. Pero, ¿deben estos derechos básicos ser tan caros? ¿Por qué tienen las grandes multinacionales tantas facilidades por parte de la administración? Nacionalizar la distribución de energía sería una solución.